Vale, genial, puesto aquí Ikurden Basoa Un bosque emblema Vaya dato Un bosque emblema Vaya monte este Ni más épico ni más encantador En la vida Si quieres ser feliz Necesitas andar ligero De equipaje Por eso Dejo mi equipaje, me llevo mi hacha Lo único que me hace falta para vivir Ser libre Y crecer como los árboles Me voy a cazar Si quieres ser feliz Necesitas ir ligero De equipaje Por eso Dejo mi equipaje Me llevo mi hacha Lo único que me hace falta Para vivir Y ser feliz Libre como el viento Y creciendo como los árboles Y ya Y ya